de la ruta 140, identificado como David Cruz, fue asesinado en un parqueo contiguo al parque central del municipio de San Martín. Según la versión de las autoridades, dos sujetos que viajaban en una motocicleta le dispararon y huyeron del lugar. Por lugar donde residía la persona, que se tiene que residir en el horizonte, donde persiste estructura de la pandilla EMS. Y en lugar del hecho, pues hay persistencia de la pandilla 18, Surende. Eso es lo que se tiene como un poco más fuerte. El cadáver presentaba seis impactos de arma de fuego.